... Va a cumplirse ya un par de días, una semana desde que se desató la emergencia en el norte del país y ya comienzan a surgir ahí los cuestionamientos de parte de diversos sectores de la oposición sobre si han sido suficientes o efectivas las medidas tomadas por el gobierno para enviar ayuda a los afectados por la catástrofe La verdad es que queremos conversar sobre este tema desde el punto de vista técnico también y estamos con la geógrafa Fabiola Barrenichea, exfuncionaria del ONEMI quien fue coordinadora de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Bien, a ver, viendo un poco trabajo del ONEMI pero viéndolo ahora desde la galería, como se dice, entre comillas ¿Es tan criticable todo lo que ha hecho el ONEMI hasta ahora o no? Yo creo que como todos los servicios cuando se enfrenta a una emergencia de esta envergadura hay cosas que se pueden hacer que están al alcance, digamos, de poder hacerlas en las primeras horas y otras que obviamente vienen después y que es lo que va a sacar finalmente la cuenta de cómo fue el accionar don EMI Yo creo que en una primera respuesta, en mi opinión personal yo creo que sí se le tiene que haber avisado a la comunidad de que iba a ocurrir algún tipo de evento a lo mejor era impredecible poder decir cuál era la envergadura del desastre que iba a ocurrir pero sí era previsible que algo iba a ocurrir ¿Cómo se reaccionó frente a la emergencia? Con los recursos sumamente escasos con los que cuenta el ONEMI yo creo que no se ha reaccionado mal las direcciones regionales del ONEMI han hecho lo posible en esta respuesta pero creo que faltó mucho en temas de coordinación ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede este tipo de emergencias? Siempre se tiende a criticar a la ONEMI La ONEMI es un servicio que coordina solamente al resto de las otras instituciones que tienen las capacidades para poder responder pero no es el organismo ejecutante de las acciones que se tienen que hacer y eso es lo que la gente en general tiende a confundir No es la ONEMI la que tiene que decir cuánto va a llover sino que es la Dirección Meteorológica Ahora la Dirección Meteorológica cumplió su función porque sí le informó a la ONEMI y ahí yo creo que hubo un error de la ONEMI en no haber dicho a la comunidad qué es lo que iba a ocurrir para que las personas por lo menos estuvieran en sobreviso de que algo podía suceder Primero, ¿la ONEMI está capacitada para enfrentar desastres en Chile? Yo creo que Lefal tiene muchas cosas por mejorar No me atrevería a decir que no está capacitada porque adentro de la ONEMI hay personas que sí tienen las capacidades Y viendo más a fondo, ¿técnicamente está capacitada? No, no está capacitada técnicamente ¿Y los recursos? Los recursos que tiene son sumamente escasos O sea, prácticamente, para la suma... Son 380 funcionarios en todo Chile de los cuales al menos un 30% solamente son profesionales y el resto son radiooperadores ¿Por qué se lo pregunto? Porque muchos han hablado de que se han modernizado la ONEMI hay una imagen que ha ido cambiando se ha hablado de que se han inyectado recursos de que hay radios, que esto, que lo otro y llama la atención ¿Por qué nadie se atreve quizás a decir la realidad que se vive realmente al interior de la ONEMI? Mira, yo te puedo contar la realidad desde el interior de la ONEMI a mí me tocó estar en algunas emergencias estuve para el terremoto del 2010 estuve para la erupción del volcán Cauye por lo tanto, sí Y otras cosas más Y otras, entre otras cosas más que son como las más importantes Si tú me preguntas si había un avance en la ONEMI sí, había un avance sustancial principalmente en temas de modernización de equipos ya se dotaron a las direcciones regionales de CAT, regionales que son estos centros de alerta temprana se implementó todo un sistema de protocolos con algunas instituciones que obviamente falta mucho más pero sí se ha avanzado en ese tema Perdón Ahora, ¿de qué le falta? Obviamente que le falta le falta mucho primero le faltan muchos recursos contratar personal para poder efectuar las gestiones que realmente son necesarias dentro de la ONEMI si la ONEMI lo único que alcanza a hacer es responder y sobreponerse de la emergencia que ocurrió hace poco ¿cierto? y ya le toca a otra entonces no tiene el tiempo para poder reaccionar y empezar a coordinar cuáles son las verdaderas acciones que se deberían hacer para enfrentar la emergencia siguiente Y a su juicio estas instituciones están sobrepasadas yo cuando venía en la tarde para el canal venía escuchando una radio un despacho desde el sur respecto a la CONAF eran no sé cuántas miles de hectáreas que se estaban combatiendo y eran 160 personas 160 y tantos brigadistas uno dice ¿cómo con 160 y tantos brigadistas vas a lograr combatir esa cantidad de hectáreas? es imposible y sin embargo se les critica y se están sacando la mugre y no duermen durante horas y horas y horas entonces ¿por qué el foco no se pone en quienes en verdad toman de ciertas decisiones? eso ahí está el centro del asunto yo creo que el centro del asunto está en que no se ha dotado al país de un sistema de protección civil con los recursos que requiere y con las competencias que requiere CONAF como tú bien dices ¿cierto? 160 funcionarios estaban trabajando en incendios forestales pero CONAF no tiene más recursos para poder contratar más brigadistas si tampoco se trata que no quieran o no quieran enviar más gente no es que no quieran es que no tienen de dónde sacar entonces ¿a quién recurren? recurren al ejército ¿cierto? que el ejército le pasa estas briefes que son estas brigadas que prepara CONAF para poder para el apoyo al combate de los incendios forestales pero tampoco van a basto entonces yo creo que el problema de fondo es que el Estado no ha asumido que estamos en un país que donde el 90% del territorio nacional tiene algún tipo de riesgo por lo tanto casi el 100% de la población me atrevería a decir está en una situación de riesgo y no se ha invertido en una institucionalidad con las competencias y con los recursos que requiere y Fabiola cuando hablamos de Estado entra entonces esta lógica en términos de que bueno ya no tenemos quizá los brigadistas de CONAF no tenemos todo el personal de ANEMI que necesitamos pero por lo menos tengamos una coordinación entre municipios y organismos centrales ¿esa coordinación existe? no o sea existen coordinaciones obviamente en algunas instancias para las grandes emergencias ahora después el terremoto del 2010 por el tema de los tsunamis hubo un avance sustancial en coordinación con el servicio oceanográfico y aerográfico de la Armada el CHOA ¿cierto? en cómo responder frente a situaciones de tsunami o de alerta de tsunami pero obviamente que faltan muchos protocolos y mucha coordinación si el principal problema es que el sistema no está estructurado el sistema de protección civil que es el que debe responder a la situación de emergencia de partida no está estructurado se habla del sistema como si fuera un organismo una institucionalidad que existe y la verdad es que no existe uno le pregunta a las personas ¿cuál es el sistema? y no te saben responder dicen somos todos pero ¿quiénes son todos? ¿qué instituciones componen el sistema? ¿cómo están coordinadas? ¿qué recursos tienen? ¿qué capacidades tienen? eso no está definido en ninguna parte no está estructurado no está ordenado el Plan Nacional de los NEMI que en el fondo le asigna este rol de la prevención y de la coordinación no habla casi nada sustancial de lo que es el sistema de protección civil y ese es el principal problema ahora el proyecto de ley el nuevo proyecto de ley que también entró en boca ahora a propósito de este tema por lo menos reconoce un sistema de protección civil con una estructura básica ¿cierto? que crea estos comités de ministros ¿cierto? donde los ministros van a poder discutir algún tipo de tema pero sigue siendo un tema político pero lo pongo en palabras sencillas por ejemplo porque claro que se reúnen los ministros en el Palacio de la Moneda en los NEMI donde sea una reunión que claro pueden llegar a coordinar pero hay veces que los desastres se producen a cientos de kilómetros de distancia de esa reunión existen reuniones periódicas por ejemplo si tú dices que dentro del 90% de nuestro país hay riesgo de que se produzca algo por volcanes por sismo por tsunami por lo que sea hay reuniones periódicas por lo menos entre una coordinación entre un alcalde y el funcionario de la ONEMI de la región para coordinar ciertas acciones o no si ahí hay que reconocer que si se hacen simulaciones y se hacen simulacros en distintas comunas ahora ¿cuál es el problema que hay con eso? las autoridades van cambiando los alcaldes duran cuatro años se cambia el encargado de emergencia cambia de nuevo cambia el intendente cambian todos entonces es una labor sumamente difícil para poder capacitar a toda la nueva autoridad política que asume un mando ¿cierto? en qué es lo que debería hacer y qué decisiones debería tomar o sea, decisiones técnicas quedan en manos de mando político y como cambia cada cierto tiempo esto se va desarmando cada rato claro se va desarmando cada rato se desarticula el sistema en el fondo este famoso sistema que yo te hablaba que no está coordinado imagínate que tú la ONEMI gasta recursos y en capacitar a las personas los encargados comunales hacen cursos todos los años pero ese encargado lo van cambiando entonces tiene que volver a capacitar al encargado y al final no se genera un proceso donde se pueda establecer cuáles son las decisiones que se tienen que tomar cómo se debería reaccionar ¿qué se hace en un comité de emergencia? en un comité de emergencia se discute primero se evalúa cuál es la situación ¿cierto? está definido cuáles son los ministerios que tienen que llegar a una primera ministerio no ministro ministerios que tienen que llegar ¿cierto? a la reunión se hace una evaluación primero de qué es lo que está pasando ¿cierto? y se empiezan a tomar las acciones se empieza a priorizar y a destinar los recursos que son escasos ¿cuánto dura esto? la primera reunión generalmente dura 40 minutos o una hora se empieza a la ola ya pasó ya sí y por eso también te digo el tema de las competencias técnicas los jefes de turno que son los que están en ONEMI y que son los que dan la primera respuesta son los primeros que deciden son los primeros que toman las decisiones y a ellos justamente a los que poco se les capacita o sea yo te digo yo fui jefe de turno y a mí me dijeron ya Fabiola te toca turno ponte a hacer turno y le dije pero yo no tengo idea cómo funciona esto no sé qué hacer no tengo idea no, no si pasa algo me llamas por teléfono mucha improvisación mucha improvisación desde antes del terremoto del 2010 o sea el tema era una improvisación total después del terremoto del 2010 han tomado resguardo ahora los profesionales no hacen turno en el centro de alerta temprana sino que son los jefes de turno pero yo me recuerdo antes cuando uno entraba a la ONEMI te hacían un curso intensivo de una semana y te llevaban fuera te capacitaban te ponían en una situación de emergencia para que tú pudieras responder si tú no aprobabas ese curso no podías trabajar en ONEMI así de simple ese curso lo eliminaron y ahora solo lo que te hacen es una inducción en qué consiste el plan nacional en qué es lo que es un COE qué es lo que deben los roles de la ONEMI cierto que es este sistema de protección civil pero en realidad no te capacitan eso uno lo aprende en los años de servicio que va teniendo y en las emergencias que se van superando no sé no se nos está viendo el tiempo pero es cierto que han habido avances no podemos comparar lo que existía antes del terremoto del 85 estamos hablando de hace 30 años versus lo que hay ahora pero estamos al debe parece en varias cosas estamos muy al debe en muchas cosas primero yo creo que el Estado y ahí los gobiernos de turno sea este el anterior o el que venga tiene que asumir que la ONEMI sí necesita más recursos necesita mayor autoridad para poder definir algunas líneas de acción o sea el nuevo proyecto de ley le está dando a la ONEMI el rol de gestor que es de planificar dirigir y controlar cierto este sistema pero no le está asignando los recursos entonces al final le van a dar la misma responsabilidad y más responsabilidades que tiene ahora pero sin los recursos y las competencias y las capacidades que necesita para poder hacerlo bueno en paréntesis la CONAF tampoco recibió un peso de recursos más este año entonces mientras los gobiernos de turno no asuman este tema es sumamente difícil que podamos avanzar en poder gestionar la emergencia de una mejor manera muchísimas gracias Fabiola por estar junto a nosotros de que pues bueno y nosotros hacemos una pausa hasta ahora regresamos dentro de poco con más noticias